hola soy alex les voy a enseñar a hacer un crumbler para comenzar el primer paso vamos a tener que tener 10 piezas de ésta y las vamos a poner en forma de círculo así como está aquí ahora vamos a conectar con estos pequeños tornillos las piezas que pusimos alrededor entonces se conectan así éste por abajo y éste encima y luego se atornillan así vamos a tomar dos barras y vamos a tener también en un tornillo de los más largos lo ponemos por la parte de abajo entonces aguantamos y le ponemos la otra pieza luego con la truquita le vamos a hacer así un poquito para que nos quede en las dos piezas entonces así tiene que quedar la pieza así ahora preparamos 5 de color azul y lo vamos a poner así en la posición entonces vamos a hacer 5 más de color verde como ven ya lo tengo listo 5 de éste también y entonces lo ponemos en la siguiente espacio así entonces preparamos las piezas y luego vamos a conectar cada dos piezas en el tornillo pequeño entonces comenzamos con el primero uno sacamos esto y entonces conectamos el azul y luego el verde y nos aseguramos de que tenemos espacio para poder conectar nuestra clarita así y nos va a quedar así y nos va quedando de esta manera entonces vamos a tomar 10 barras verdes y las vamos a conectar una en la verde y una en el azul hasta formar un círculo en esta parte vamos a conectar los 4 y uno que tenemos 5 aquí de esta manera sacamos un círculo y sacamos un círculo y vamos a conectar el verde así lo agantamos por abajo y lo vamos a conectar así y lo apretamos un poquito los 2 azules los ponemos por aquí vamos a conectar esta parte pero primero vamos a ponerlo temporal aquí y con conectamos el azul así primero el tornillo siempre de abajo hacia arriba conectamos el verde luego tomamos este y lo ponemos así para ir formando nuestro tercer círculo en este caso van a ser los azules los 5 para ir en la parte final así siempre con esta parte hacia abajo sacamos este y lo ponemos así sacamos este y lo ponemos así sacamos este y lo ponemos así sacamos esto para que se mantenga estable venimos y ponemos el tornillo y lo apretamos así así cogemos un y lo apretamos y ya sacamos esta parte